¿O sea que también quieres contar con Alfredo? Sí, Diego. No puede ser, Pablo. No puede ser. Tres hombres contra una mujer. Sí. Debajo hemos caído. Pero no sabes qué clase de mujer es. Toda ella es un barril de polvo. Mira, mientras ustedes dos la sujetan, yo puedo sacarme la espina. Ay, pero, Pepe, ¿qué? ¿De plana está horrible? No. ¿Felísima o qué? Todo lo contrario. Todo lo que tiene de salvaje lo tiene de linda. Pero vamos con Alfredo. Debe estar en las mesas. Ven. Alfredo. Alfredo. Muy bien, ¿y tú? Manda, ¿cómo estás? Bien. Oye, queremos hablar contigo. ¿De qué? De mujeres. Sí. Ahorita, después de este tiro, platicamos, ¿no? Bueno, a ver si es cierto. A ver si es cierto. ¿Caíste, virgencita? Pues lo oíste. Ahora se quiere hacer muy defensor de los pobres. ¿Cómo te parece a ti que ya es demasiado tarde, la verdad? A ver. Pero, prima, ¿qué pasa con tu marido? Es algo demasiado íntimo, pero ustedes son mis amigas y quiero contarles. Claro, mujer, te escuchamos. Con Eduardo... Me pasa lo peor que puede pasarle a una mujer. ¡Manina! 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 Ya te dije que no quiero que sigas lavando ajeno, man. La verdad no, ¿eh? Pero si Justina me va a ayudar. Mientras me compongo del brazo, mija. Además, no puedo dejar a los clientes de tanto tiempo. Además, el dinero hace falta. Tú ganas bastante bien. Pero, pues, hay gastos. Ahora tienes que comer en la calle, a mediodía. No, no, eso no me cuesta nada a mí. Si nos dan unos bares ahí para comer en una fonda jarocha que está seca de la juguetería, ellos lo pagan. Bueno, pues, yo en algo tengo que entretener, mija. Además, yo ya estoy acostumbrada a trabajar. Además, yo no me hallaría sin hacer nada. Oye, ¿y Ernesto no ha venido? No, no, se me están dando ganas de ir a buscar a la cantina para platicar con él. ¿A la cantina? ¿A qué cantina? Ay, mira, manina, ya, pues ya qué, siempre es grandita. Siéntate ahí. No sé si ya está bueno de ocultártelo. Hace tiempo que te lo debí decir, yo sé. Es una cantina que queda en la colonia Guerrero que se llama Mi Revanche. Ahí trabaja linda. Y ahí estuve trabajando yo también. ¿Y qué es lo peor? Estamos recién casados. Y Eduardo no me atiende. ¿No te atiende como hombre? Exactamente, Leonela. Pero ella es muy grave. Es doloroso que hable así de Eduardo. Doloroso e injusto. No, no sé, quizá él no tenga la culpa. ¿Y no han discutido el problema? Se pasa la vida frente a la televisión, con un whisky en la mano. Apenas sale de casa. ¿Ya ven? No quiso acompañarme. Es apático, no cuida su higiene personal, su manera de vestir. Bueno, a lo mejor sí consulta a un médico. Se lo he sugerido ahí. Y no me responde. ¿Y qué piensas hacer? Soportarlo. Hasta que Dios me dé paciencia. Adelante. Hola, Vanessa. Hola, Ricardo. Me dijo Leopoldina que estabas aquí. ¿Cómo ha ido todo? Bien, bien. ¿Y Eduardo? Te manda saludos. Leonela Dulcina quería decirles que... salgo para Canadá esta noche. Estaré ausente de México unos días. ¿Te vas de viaje y no me llevas? Te llevaré a nuestro viaje de bodas. Ah, bueno, siendo así. ¿Es un viaje de negocios o te vas para no estar presente cuando me case? Perdónenme la interrupción. Sigan platicando. Este... Ricardo estará ausente algunos días. ¿Sí? ¿Qué hay con eso? Al no estar él, puedo decidir la internación de Cándida en un maricomio. Ah, pues ya lo sabes todo, manina. Oye, pero no una palabra de esta, ¿eh? De que Linda trabaja en la cantina esa de Zoraida, porque si no... Perdóname otra vez por no decírtelo desde antes. Pero Linda debe buscarse otra cosa mejor, mía. Bueno, sí, tú déjala. Digo, ella también sabe lo que hace, ¿no? A lo mejor cualquier día de estos le consigo una chava para que se pueda salir de allí. Pues ojalá, mija, ojalá. Cándida necesita estar interna. Dulcina, ¿te atreverías a tanto? Tratándose de la tranquilidad de la familia, por supuesto que sí. Y cuando Ricardo regrese, ya veré qué hago entonces para evitar que la saque de ahí. Bueno, ¿y cuándo procedemos? Esta misma noche. ¿Conoces algún sitio donde sorprenderla? Sí, cerca de su casa. Es una callejera. Podemos apostarnos ahí en algún lugar y esperar a ver si tenemos suerte de que pase. Seguramente se va a poner a gritar. ¿Se le cierra la boca enseguida? Claro, por supuesto, hombre. ¿Entonces vamos? Vamos, vamos. ¿Te vas, mija? Sí. Voy a platicar un rato con la Ernest. No vengas muy tarde. No, no. Mira, llévate este suéter. No, hombre, ¿para qué? No tengo frío. Sí, mija, no te vayas a resfriar. No tengo frío. Sí, mija, y no vengas muy tarde. No, no te preocupes, mija, niña. Venme atrás. No puedo regresar tarde porque si no me quedo dormida. Venimos en casa. ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Aquí atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué onda, hijos? ¿A dónde va, Rosa? Pues voy a tomar ahí nomás una pecera. ¿Te acompañamos? ¿Sale, Rosa? ¡Órale! ¡Órale! ¡Fíjate, ¿qué es este cuarco? ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí viene! Oye, yo veo puros chamacos. Es la de la gorrita y los jeans. ¡Ay, yo sí le gano! Se lo prestó la manina, hijo. Mala suerte, vine acompañada. Regálame, soy el que fuera de qué. Por hoy hemos perdido el tiempo, vámonos. No te creas, no te creas, Pablito. Nada perdemos con seguirla. Quítate de ahí, hijo, ¿eh? Te voy a pegar, señor. ¡Ay, yo voy a matar! No, 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 no. ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¿Qué dijo? Oye, ¿nos echamos otro cuatrimiento, Adrián? ¡Orale! ¡Gracias! Allá va. Aquellas calles están bastante solas. Creo que llegó el momento, ya saben lo que tienen que hacer. Hola, Rosa. ¿Otra vez tu hijo? Pero ahora acompañado. Ya, sí. Buenas noches, preciosa. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!